En la desembocadura del Besaya se llega a un pueblo que primero fue marinero, después fue marinero y turístico y ahora es marinero y muy turístico, que es Suánces. Suánces se ha convertido, como otros como Laredo o Castro, en la villa preferida, no solamente para la gente de segunda residencia de la zona del Besaya, sino también para todos los que quieren pasar el verano en una playa próxima y que la consideran muy suya, como toda la gente de Castilla y León, que son muy clásicos en Suánces. Pero Suánces es mucho más que las playas. Ahora se ha convertido en un centro muy importante del surf y el surf se ha convertido en un producto turístico de primer orden que nos ha permitido a Cantabria y concretamente a Suánces ha permitido que nos coloquemos en un punto de referencia para estos aficionados a la práctica de un deporte como este, como el surf, que tiene la ventaja de que es atemporal, es decir, que no necesariamente se tiene que disfrutar en el verano, sino preferiblemente en otra época y contribuye de una forma muy relevante a la desestacionalización del turismo. Pero comer un pescadito viendo el Cantábrico es un auténtico lujazo en Suánces, donde, como digo, la infraestructura hotelera es muy importante y es absolutamente relevante la relación calidad-precio que tiene la oferta turística de Suánces. Yo aconsejaría el atardecer en la playa, en la parte alta de la playa de los locos, que es absolutamente emocionante ver cómo se esconde el sol con una playa como la de los locos, que además de surfistas tiene unas olas muy abiertas y que tiene unos atardeceres deliciosos. Tomarte una caña en la terraza viendo ese atardecer, yo creo que es algo que no tiene precio y muy aconsejable. Y yo lo que sugeriría a cualquier visitante que quiera conocer toda esta costa occidental, sería seguir por esta carretera que va paralela a la costa y que te permite ver algo que es muy característico de nuestra costa cantábrica que son los acantilados. Los acantilados que permiten que donde termina el verde empiece el azul casi sin solución de continuidad y puedes ver vacas pastando casi al borde de la playa cuando hay playa, pero puedes ver dónde rompe la tierra de forma abrupta y empieza el Cantábrico. Y siguiendo por esta costa, después de Suánces, deja Santillán a la izquierda que es, pues sin duda alguna, el pueblo más característico y más conocido de Cantabria. El que fue capital del turismo nombrado así, reconocido así por los turistas el año pasado, Santillana del Mar posiblemente fue el primer pueblo donde empezó a desarrollarse el turismo rural en Cantabria y por eso tiene esa tradición, por eso tiene ese nombre. Y uno de los grandes, de las grandes ventajas que tiene Santillana del Mar y que se ha convertido en un privilegio, es que ha sabido conservar la autenticidad, que cuando paseas por la calle Cantón y ves al fondo la colegiata de Santillana, que es un ejemplo maravilloso del románico, yo creo que pocos ejemplos hay tan ricos y tan completos como la colegiata de Santa Justa de Santillana del Mar, cuando paseas, como digo, por la calle Cantón, realmente es que retrocedes en el tiempo. Y Santillana del Mar, además, aunque no en su casco urbano, pero sí en su término municipal, tiene lo que realmente nos ha hecho conocidos en el mundo entero, que es la Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira, que se descubrió por Marcelino Saides Autuola, cuyo mérito no fue tanto descubrirla, que es un mérito enorme, sino saber identificar que aquello que él encontró pertenecía a la época prehistórica, eso es realmente lo que le concede la singularidad y la grandeza del descubrimiento de Marcelino Saides Autuola, convierte a nuestra historia en una de las más antiguas. Realmente, cuando se habla de comunidades históricas, pues hay que pensar que nosotros tenemos una historia que se remonta a 36.000 años atrás, cuando los hombres, hombres como nosotros, homo sapiens, igual que nosotros, eran capaces de entrar a las entrañas de una cueva con una altura minúscula que no supera el metro veinte de altura, aprovechar los volúmenes y los relieves de la cueva para darle volumen a unos animales que los tenían en su cabeza y que no los tenían como un ejemplo delante de sus ojos, sino que estaba en su mente y aprovechaban esos volúmenes para darles movimiento, para darles 3D y hacerlo además con la única luz de las velas de tuétano y hacerlo en un interior profundo. Realmente eso es que pone el vello de punta y eso lo tenemos aquí y quien quiera verlo solo lo puede ver aquí. Por suerte está muy protegida esa cueva, sí que es verdad que hay cosas que se perdieron, hay algunas pinturas que se perdieron en el camino cuando la cueva de Altamira era visitable y se llegaron a tener casi 200.000 visitas en un año, lógicamente se conservó porque hubo una fractura tectónica y cerró prácticamente la cueva y eso la conservó y la conservó con unas condiciones de humedad y de temperatura iguales a lo largo de todos esos miles de años, pero tenemos la suerte de tener una réplica auténtica, o sea, en la réplica, la neocueva, que está además en un edificio magnífico, que fue premio de arquitectura, esas pinturas reproducen exactamente todo, las oquedades, las grietas, los volúmenes, los relieves de la cueva y además es que absolutamente todas las pinturas que están en la neocueva están realizadas con las mismas materias primas que los Homo sapiens del magdaleniense las hicieron en la original. Y después de ver esto ya uno se queda casi sin aliento, pero si seguimos, como decíamos, por la costa, por la carretera que va a la costa, pues llegas a Alfo de Lloredo, llegas a Cobreces, donde hay un monasterio cisterciense fantástico, ahí tienes que comprar queso, queso de Cobreces, y después sigues, bueno, hay una playa muy bonita, Loaña, a mí me gusta mucho porque es así como muy recogida, es una playa realmente muy coqueta, y si sigues por ahí vas a Trasierra, Ruilova y llegas a Comillas. Comillas es una joya arquitectónica, es una joya arquitectónica porque ha combinado, o sea, el resultado de todos estos años ha hecho una combinación fantástica entre la arquitectura, la arquitectura local indiana y la arquitectura que nos vino importada de Cataluña. Es un ejemplo modernista como hay pocos, realmente como hay pocos, y no solamente por tener el capricho de Gaudí, que es una auténtica delicia de edificio, es un capricho, realmente es un capricho, porque es la locura convertida en arquitectura, porque tiene formas absolutamente insólitas, tiene la riqueza de las cerámicas, de los girasoles, y por dentro es igual de espectacular que por fuera. Y como digo, no solamente por tener el capricho, sino por tener otros muchos ejemplos de modernistas, de coetáneos de Gaudí, de arquitectos de esa línea modernista que abrió Gaudí, y cuyos ejemplos son muy relevantes, como es el Palacio de Sobrellano, y sobre todo, es la Universidad Pontificia. La Universidad Pontificia que tiene, no solamente es la magnificencia del edificio, que ya es sobrecogedor solamente verle, o verle perfilado cuando vienes desde Eudías, claro, cuando accedes en lugar de por la costa, accedes por el interior, por Cabezón y por Udías, es que se perfila, a la hora en que empieza a caer la luz, se perfila la pontificia, y es impresionante verlo, pero claro, cuando llegas allí y ves esa iglesia tan espectacular, esa escalera en el hall, que es una auténtica belleza, y además técnicamente tiene muchísimo valor, porque está al aire, entonces arquitectónicamente tiene muchísimo valor. Y después, ¿dónde está enclavado? Está enclavado en un lugar absolutamente de privilegio. Ve por un lado el ángel de Jimona del cementerio, que tiene un atractivo enorme en sí mismo, pero además es que tiene una visión de los acantilados y de toda la costa por la que hemos venido, que es realmente impresionante, y yo creo que nadie que vaya a comillas debe perderse visitar también la pontificia. Y bueno, pues si seguimos por la costa, pues vamos a llegar a un sitio que para mí es idílico, y a mí me encanta, que es la Gerra. Vas por la costa, y lo mismo que antes íbamos viendo todos los acantilados, aquí siguen los acantilados, pero además es que hay un punto aquí en la Gerra donde ves la playa, y ves San Vicente al fondo, y ves los picos de Europa, y si ya es un atardecer, ya es como cerrar el círculo de la belleza infinita. Yo creo que visiones como esta son las que hacen entender por qué nosotros tenemos el eslogan de Cantabria Infinita, porque solamente ves hasta donde dan tus ojos, pero sigue y sigue y sigue. Y además es un ejemplo de otra de las características de nuestra región, que es que el mar y la montaña están fundidos, están todos tan próximos, que nos permite tener una accesibilidad inmejorable. Yo creo que ningún destino como el nuestro tiene el privilegio de que puedas estar a 2.000 metros de altura por la mañana y por la tarde paseando por la playa, y además sin que hayas tenido que hacer grandes recorridos. Pero esa visión yo creo que es algo que se puede quedar en la retina de cualquiera. Yo recuerdo que hace ya tres años o así recibimos a un grupo de agentes de viaje alemanes, y les hicimos este recorrido, este recorrido por la costa, que es yo creo que lo que mejor resume lo que es la Cantabria Infinita. Y llegados a este punto, pararon, hicieron una fotografía, y esa fotografía del mar, la montaña, los picos de Europa, San Vicente, esa fotografía fue la portada de su folleto durante dos años, y yo creo que eso despertó a los ojos, pues en este caso de los alemanes, despertó a los ojos una España muy diferente de la que tienen tradicionalmente. Una España verde, porque nosotros pertenecemos a la marca España verde, pero un verde por naturaleza, que es lo que hemos llevado este año a Fitur. Cantabria verde por naturaleza, haciendo ese juego de palabras de que somos verdes, porque tenemos todo el pantón de los verdes, ha habido y por haber, pero además ese verde de cuidar de nuestra tierra. Y en ese cuidado de nuestra tierra ha jugado un papel fundamental también toda la gente que ha vivido de la ganadería, y que son los auténticos jardineros de la región, que son los que permiten que mires para donde mires haya unos prados con verde intenso, que haya bosques y que tengamos un paisaje tan absolutamente espectacular. Y ya después de la guerra, pues llegas al final de lo que ven tus ojos, que es San Vicente de la Barquera, que es una villa muy conocida, donde recaló Carlos V ya hace cinco siglos y estuvo allí unos cuantos días, que quedó prendado de esta villa pesquera, pero que además de ser una villa pesquera y que sigue siéndolo, y la prueba de ello es que te sientes donde te sientes a comer, sabes, y tienes la garantía de que vas a comer un pescado maravilloso, al que además no hace falta hacer gran cosa, porque lo bueno de nuestros pescados y nuestros mariscos es que el Cantábrico, con la temperatura del Cantábrico y el movimiento de las mareas y las olas, pues nos da un pescado y un marisco con muchísimo sabor, con un sabor muy intenso. Y como digo, además de seguir siendo una villa pesquera, pues es un punto en el que pasa el Camino de Santiago, que nos ha acompañado a lo largo de todo este recorrido, sigue el Camino del Norte hacia Asturias, pero también se abre el recorrido del Camino Levaniego. Y aquí, en ese peñasco, tenemos el castillo y la iglesia. La iglesia, que es un ejemplo de gótico precioso, junto con la de Castrur de Aloys, son los dos ejemplos de iglesia gótica que hace las delicias de los aficionados a la arquitectura. Así que, con este largo paseo, en el que en cualquier punto te puedes detener para admirar, para descansar, para disfrutar, para hacer fotografías, hemos recorrido toda la costa occidental.